Sistema de Gestión de Solicitudes, Universidad y CESI. El SGE es la plataforma de atención a usuarios para el reporte de solicitudes que requieran para el desempeño de las actividades académicas o administrativas. Atendidas por las oficinas de la Dirección de Servicios y Recursos de Información, Planta Física y Servicios Generales, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Comunicaciones y las oficinas de Compras y Suministros y Planeación Académica. Las solicitudes que son atendidas por la Oficina de Planeación Académica son reportadas por los formularios que se encuentran en la Intranet. Para reportar tus solicitudes satisfactoriamente, debes seguir los siguientes pasos. Ingresa a la página www.icesi.edo.com slash solicitud-servicios. Ingresa con tu usuario único y contraseña. En la cinta de opciones, haz clic en Reportar Caso y recuerde diligenciar los campos requeridos. Seleccione el proyecto al cual desea generar la solicitud. Detalle en el asunto el tema al que hace referencia. Ingrese información y detalles importantes que permitan una buena gestión del requerimiento. Seleccione el área de trabajo a la que perteneces. Ingrese su correo electrónico y un número de contacto. En la opción Subir Archivos, adjunte documentos como formatos y formularios que apoyen la gestión del caso. Una vez termine de diligenciar los detalles del caso, presione el botón Enviar Reporte. Verifica que el caso haya sido reportado. Ingresa en la opción Mi Vista en la lista Reportados por mí. Los estados le indicarán en qué momento de la gestión se encuentra la solicitud. Podremos ver que nuestro caso estará en estado nuevo. Su solicitud pasará a estado asignado que le indicará que tiene un responsable. Cuando se encuentre en ese estado, podemos verificar la fecha y la hora de entrega de nuestra solicitud. Cuando se haya realizado la gestión por parte del responsable, pasará a estado resuelto. Debemos verificar la solución que nos han dado haciendo clic en el número del caso. En el campo Solución para el usuario o por medio de las notas de la solicitud. Que podrá encontrar en la parte inferior del caso. Si no estás de acuerdo con la solución del caso, ingresa una nota manifestando la inconformidad. Si la solución que se ha proporcionado cumple con el requerimiento, proceda a confirmar la solicitud. Pasadas 16 horas después de resuelto el caso, se enviará el primer comunicado donde se informará que su solicitud ha sido atendida y resuelta. Después de no obtener respuestas 16 horas posteriores al primer comunicado, se enviará el segundo comunicado donde se procederá a dar cierre formal del caso. Recuerde que puede responder a las notificaciones que son enviadas desde el sistema a su correo. Cualquier inquietud sobre el uso del sistema, comunicarse con la Oficina de Procesos a las Extensiones 8845 8785 U 8043. ¡Suscríbete al canal!